¿Qué es el Plan Nacional de Manejo del Fuego? No obstante, esta base que hace el helicóptero acá en la provincia, juntamente con un avión hidrante que en unos días más llega y un avión vigía, es también para la región, ¿no? Tanto para Catamarca, San Juan, el mismo Córdoba, además que las provincias lo necesiten, desde la rioca se opera todo lo que es los medios aéreos del Plan Nacional de Manejo. ¿Qué tienen determinados los pocos signos? Lo que hace a los pocos signos en la provincia, tenemos determinado por un inicio de riesgo que tenemos, un mapa de riesgo donde sabemos o tenemos puntualizado nuevamente los incendios que se provocan. ¿Cuántos lugares sería más? Y alrededor de 20 lugares en todo lo que es la provincia. El helicóptero que nos facilita es el traslado de los brigadistas, el traslado de material, el rápido acceso a los lugares donde no se pueden entrar ni siquiera en camionetas y trabajar a la oliva del fuego o trabajar directamente, como se dice, al ataque directo del... ¿Cuántas personas trabajan en este operativo? En este operativo a este trabajo en conjunto la brigada de incendios forestales, juntamente con bomberos voluntarios de Ciudad Capital, alrededor de 12 personas, que son dos brigadas conformes. ¿Y esto es el lanzamiento? Esto es un poco el lanzamiento. El lanzamiento de la presentación, como todos los años, de la temporada alta de incendios forestales y de que también se queda desde hoy hasta noviembre, fines de noviembre, el helicóptero y todos los medios aéreos que pone el plan de la mano.